... En el Palacio de Exposiciones y Congresos del Ministerio de Información y Turismo y presidido por el Director General de Radio y Televisión ha tenido lugar el acto de entrega de los premios Antena de Oro destinados a los profesionales de radio y televisión que más se destacaron en su labor durante el pasado año Entre los premiados pueden verse caras muy conocidas como la del Doctor Rodríguez de la Fuente La popular Laura Valenzuela también recogió su premio Así como el actor Manuel Vicenta El iluminador Ricardo Torres En el Grupo Especial de Televisión recibieron sus galardones Don Victoriano Fernández Asís y Don Alfredo Timerman Jefe de los Servicios Administrativos de Radio y Televisión Al terminar el acto los galardonados departieron con los miembros del jurado y otras personalidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!